Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Por aquí estamos una vez más. Bienvenidos sean a Karolarte. Esperando que tanto usted como su familia se encuentren muy bien en el día de hoy. Y estoy muy contenta porque ya hemos llegado a los 10,000 suscriptores. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo que me han dado, de verdad que sí. Y a ti que me estás mirando, si aún no te has suscrito, te animo a que lo hagas. Entonces, recuerda que es totalmente gratis y no implica ningún compromiso para ti. Muchas gracias a todos por su apoyo. En el día de hoy, les traigo un modelito muy bonito y con un color que a mí me encanta. Miren, este verde, un verde lima o limón, como usted le quiera llamar. El asunto es que está muy bonito, a mí me gusta mucho. Se presta para cualquier ocasión especial. Y díganme ustedes, ¿usarían este color? A mí me gusta mucho, a mí me gusta el verde. Y lo he hecho, o lo estoy haciendo, con la intención de combinarme estas zapatillitas. Miren, lo voy a compartir con ustedes. Miren qué bonita. Miren qué bien combinan. Así que estoy emocionada por terminar mis aretitos. Con esta técnica que vamos a aprender hoy, embroidery o bordado, podemos hacer también varios diseños. Miren, por ejemplo, este que estoy haciendo, no está terminado, pero para que vean la combinación, muy bonito también. Por ejemplo, estos. Ustedes saben que, como les digo, el arte de crear es infinito y todo va a depender de su imaginación, de la combinación de colores que ustedes deseen hacer a su gusto. Así que estaremos aprendiendo hoy, paso a paso, a cómo hacer este arete. Por aquí vamos a mencionar los materiales que estaremos usando. Estamos, o vamos a usar el hilo Fahrenheit. Voy a estar usando este, pero si usted tiene hilo nylon 0.18 del transparente, le va muy bien también. Puedes realizarlo con este. Tenemos aquí mostras silla del número 8 y del número 11. Doradas laminadas. Tengo perlitas del número 4. Tengo esta chava o chapa plana en la parte de atrás. Que vamos a usar en este pedazo de fieltro para pegarlo acá. Esto se llama fieltro. Hay en todos los colores. Voy a usar este verde. Pues porque como voy a trabajar con perlas verdes, ¿verdad? Pero dependiendo quizás el color de cristal o perla que usted vaya a trabajar. Puede usarlo del color que más le convenga. También tengo aquí, esto es vinil. Para ponerlo en la parte de atrás del arete para tapar las faltas. Y el tamaño puede ser 5 por 5 centímetros, ¿verdad? En cada parte, con eso es suficiente. Claro, también va a depender del tamaño de esto. Tenemos por aquí un topo plano para la parte de atrás, acá. Nuestros pegamentos. Y es 6.000. Nuestra tijerita, que no se puede quedar. Y por supuesto, nuestra aguja para bisutería del número 10 estaré usando. Así que vamos a empezar a trabajar con esta belleza. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra chapa y colocarle un poco de pegamento. Abundante, pero no tantísimo. Para que no se rebose y vamos a pasar a pegar en nuestro pedazo de fieltro. Esto lo vamos a dejar secar por unos cuantos minutos para seguir trabajando. Habiendo pasado ya unos minutos y que esté aquí pegado, vamos a tomar nuestra aguja y la vamos a pasar lo más cerca posible. De nuestra chapa y la vamos a empezar colocando de tres mostacillas número 8. Lo vamos a llevar a la parte de aquí abajo y la vamos a fijar así. Nos vamos a ayudar con el dedo y vamos a fijar acá pasando nuestra aguja. Vamos a volver a pasar arriba, saliendo una mostacilla detrás, aquí como se puede percibir ahí, una detrás. Sacamos nuestro hilo y volvemos a introducir por la mostacilla. Esto para fijar y darle firmeza a nuestro trabajo. De aquí en adelante, seguiremos haciendo el mismo paso hasta dar la vuelta completa. Seguimos tomando tres, fijamos, pasamos hacia abajo. Cuiden de no dejar sus dedos aquí debajo para que no se vayan a punchar con la aguja. Sacamos la aguja, sacamos una mostacilla detrás, así. Y volvemos a pasar por acá para fijar. Así que vamos a seguir haciendo este paso. Voy a aprovechar para comentarles algo aquí mientras vamos trabajando. Sucede que he visto varios de mis videos, casi todos, en otras plataformas. Entonces, cuando yo le menciono que compartan los videos, no me refiero a que lo compartan en otras plataformas, sino que compartan el link de aquí de YouTube y pueden enviárselo, por ejemplo, a sus contactos por WhatsApp. Un otro medio, pero el link para que la persona venga aquí a YouTube, porque es el medio que yo estoy utilizando. Entonces, quizás algunas personas lo han hecho con buena intención, pero otras no, porque de hecho he visto algunos de mis videos que lo han editado, le han quitado mi voz y le han puesto el nombre de su canal o de su página como si el video fuera de su autoría. Entonces, ustedes saben que eso está incorrecto, porque uno se esfuerza por hacer un buen contenido, por lo menos en mi caso, de llevarle algunas ideas diferentes. Y se toma su tiempo grabando, editando los videos. Entonces, es algo que uno aprecia. En mi caso, esto lo hago porque me gusta, lo disfruto mucho. Entonces, da un poco de desilusión cuando usted ve eso, ¿verdad? Su video lo han editado de esa manera y le han quitado la autoría, por decirlo así. No han puesto como si fuera de su autoría. Entonces, necesito que me ayuden un poco ahí y que no compartan, por favor, mis tutoriales en otras plataformas sin mi autorización. Si pueden compartir el link, como le mencionaba, para que esa persona conocida suya, su amigo, amiga, lo que sea, pues puedan venir a YouTube. Y así, pues me dan ese apoyo mediante este medio. Así que se lo voy a agradecer muchísimo. Y así, pues vamos a continuar haciendo este mismo paso que hemos estado haciendo hasta completar la vuelta. Ya aquí con esta mostacilla completamos esta vuelta. Así que vamos a fijar. Ahora, para unificar el trabajo aún más, vamos a dar una vuelta completa. Pasando por varias mostacillas para unificar y darle firmeza. Entonces, aquí estamos, ya hemos repasado y aquí como a la mitad de la piedra del centro, no menos a la mitad, vamos a bajar. Para volver a subir y empezar a colocar las perlas. Como ustedes pueden ver, el arete tiene como la mitad de perla, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer igual, tomamos de a tres perlitas. Y la vamos a ir colocando tal y como colocamos las mostacillas, fijamos, acá, pasamos para abajo y salimos una perla antes. Y cruzamos aquí. Entonces, eso lo vamos a hacer hasta completar la mitad hasta acá. Ya he colocado a la mitad, entonces voy a volver a subir para, de igual forma, repasar. Para dar firmeza a este trabajo, vamos a repasar a todas. Aquí ya hemos repasado, nos vamos a cerrar aquí haciendo unos nuditos en la parte de atrás de nuestro fieltro y luego cortamos el hilo. Cortamos con nuestra tijera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Con mi tijera voy a cortar todo el borde, todo en derredor acá, acá, con cuidado de no cortar el hilo, con cuidado. Después de eso, pues vamos a colocar nuestro topito con pegamento y también vamos a colocar nuestro vinil y también le vamos a dar la misma forma que le vamos a dar al fieltro, aquí mismo con su formita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, entonces aquí vamos con nuestro aretito. Han pasado unos cuantos minutos y ha pegado un poco, entonces ahora vamos a hacerle la terminación de los bordes, esta parte, ok? Para esto vamos a empezar en esta parte preferiblemente, voy a introducir mi aguja de acá adentro hacia afuera para salir acá. Así el nudo que tengo en el hilo, no se va a percibir de este lado, hay que cuidar las terminaciones, entonces para esto vamos a tomar una mostacilla número 8, una 11 y una 8, eso es solo para empezar, ok? Entonces la tomamos así, ok? Entonces la tomamos así, introducimos por acá. Y aquí. Y aquí tenemos el hilo de este lado y entramos. Y aquí tenemos el hilo de este lado. Y aquí tenemos el hilo de este lado. Y aquí tenemos el hilo de este lado y subimos por la 8. Nota entonces este es un paso repetitivo. tomamos una once y una ocho pasamos agarrando ambos bordes subimos por la mostacilla número 8 y así se va formando en lo que es el borde del arete no tengo entonces este paso lo vamos a hacer todo en de alrededor aquí cuidando las formas también nos vamos siguiendo la misma forma que tiene nuestro arete que ya hemos cortado así que sigamos trabajando entonces aquí vamos ya casi cerrando el trabajo quiero mostrarle aquí cómo vamos a unir esas dos partes entonces recuerden que aquí al inicio pusimos 3 era para esto para dejar una para el final esta que está acá entonces ahora voy a tomar solo una mostacilla 11 para unir esas dos mostacilla número 8 no sé esta voy a pasar por encima voy a entrar por arriba así miren para entonces unirlas acá entonces miren ahí ni se nota dónde fue que empezamos entonces entramos la aguja un poquito hacia acá adentro y podemos hacer dos o un nudo para fijar ahí ese trabajo a ver a ver a ver a ver 1 o 2 nudos apretamos muy bien entonces por así decirlo aquí está la primera parte de nuestro arete para poder colocar la otra parte los flequitos vamos a buscar la parte céntrica del arete tanto por delante como por detrás no me da cuenta que aquí puede ser el centro y salgo por la mosasilla número 8 que tengo acá ok entonces de aquí en adelante vamos a colocar estos flequitos y en el centro la primera que voy a poner es la más larga porque si se dan cuenta en el centro está más larga pero va bajando va subiendo así así que en el centro vamos a poner la fila más larga a ésta le puse 12 mosasilla del número 11 entonces aquí tengo 12 mosasilla del número 11 12 seguido de una perla y otra mosasilla número 11 esto lo voy a llevar hasta el final acá miren entonces aquí me voy a devolver dejando fuera la última mosasilla que puse la que está dispuesta en la perla la dejó fuera dentro me aguja por la perla y pasó tres mostacillas tres mostacillas salto 3 que y ahí voy a ganar mi hilo de esta forma va quedando ok entonces aquí voy a ir colocando una mosasilla número 11 voy a tomar una perlita y otra mostacilla número 11 esto lo voy a llevar acá abajo y de igual forma me voy a devolver dejando fuera estamos así ya me devuelvo por la perlita la mostacilla que puse y sigo hacia arriba una perla atravesando tres mostacillas más que 3 miren cómo va quedando aquí hago el mismo proceso una mostacilla una perla una perla y tomo otra mostacilla y llevo esto hasta acá abajo y me devuelvo dejando estamos así ya fuera tomo esta y subo tres mostacillas más ok y eso es lo que voy a hacer cada tres mostacillas voy a colocar esta secuencia miren cómo se va formando de una vez así que vamos a poner la otra y aquí ya le digo cómo continuar hacia el lado entonces aquí tengo esas piezas me devuelvo por la perla por la mostacilla y cruzó esas tres y salgo de nuevo por la mostacilla número 8 donde había bajado que así y ahí está firma formado nuestro primer flequito ya ven así entonces inmediatamente me pasó a la mostacilla del lado acá la mostacilla la mostacilla número 8 número 8 y aquí voy a colocar 10 mostacilla ese va a ser el largo acuérdense que iniciamos con 12 y vamos a ir reduciendo en cada mostacilla vamos a ir poniendo 10 86 hasta ir bajando verdad porque de eso se trata de ir dándole la forma aquí tengo 10 mostacilla número 11 una perla y una mostacilla número 11 vamos a hacer lo mismo nos devolvemos por la perla usamos 3 mostacilla y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá y es lo que vamos a hacer aquí colocamos 10 de largo en el siguiente vamos a colocar 8 6 y 4 de 4 fue la última que puse y esto lo vamos a hacer de este mismo lado así que sigamos trabajando y aquí vamos a colocar la última parte de este lado y así podemos ir ya pues terminando este lado para empezar el otro salimos acá y ahí está nuestra primera parte de este lado y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en ese lado a este lado si todavía su aguja tiene y lo verdad que no tenga que que cerrar ahí podemos irnos por dentro entramos nuestra aguja nuestra aguja así para poder desplazarlo hacia el otro lado y aquí vamos a continuar donde quedamos recuerden que la del centro en la más grande esa es la de 12 entonces continuamos aquí en esta mostacilla que sería colocándole 10 de igual forma que vamos a ir bajando de manera gradual gradual 10 8 6 y 4 ok y ya estaría terminado nuestro arete sigamos trabajando y hemos llegado a la parte final miren qué bonito nuestro resultado qué bonito nos quedó el aretito con una linda terminación por delante y por detrás así que ya ustedes saben les animo a hacerlo en su color favorito o combinando colores así que ya ustedes saben si les gustó este tutorial le animo a que se suscriban si no lo ha hecho que compartan pero recuerden no en otras plataformas sino que compartan el link de este vídeo para que las personas vengan a verlo aquí en youtube el tutorial muchas gracias por todo por mirarme así que nos vemos en un próximo tutorial con carol arte se me cuidan mucho estos aretitos los voy a disfrutar con mis zapatillas se me cuidan bye tchau 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 tchau